Último bloque de este tramo de desayunos informales, cuando es momento de darle paso a la última entrevista. Sí, hoy hablábamos más temprano de lo más uruguayo de las cosas uruguayas entre el mate y el dulce de leche, como es el asado, y Uruguay viene ganando triunfos mundialistas, esta vez es en el asado, que además va a ser protagonista de la tele la semana que viene, porque vuelve fuego sagrado a nuestras pantallas. El 23 y 24 de julio la Asociación Uruguaya de Asadores participó del torneo mundial de asadores ancestrales en Medellín, en Colombia, se los habíamos contado previamente, y volvió con dos títulos mundialistas en la categoría bovina, y luego tuvo el tercer lugar en la competencia general entre 40 equipos de 20 países. Vamos a saber mucho más de esto, qué cocinaron, qué les tocó, con qué ganaron, en qué se lucieron nuestros asadores uruguayos, y qué trajeron para probar, porque algo seguro que deben haber traído para que probáramos. Bueno, vamos a recibir entonces a Mariana Tucuna y José Luis Cucurela, integrantes de la Asociación Uruguaya de Asadores. Muchísimas gracias por haber venido y felicitaciones, por supuesto. Con la invitación, muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, ¿en qué fue lo mejor que les fue? Vamos a ir paso a paso, pero ¿en qué destacaron? Bueno, primero los chicos. Sí, en líneas generales creo que en todo, por las conquistas, por los logros, pero sí, o sea, mediadamente destacamos el equipo masculino, destacó en la categoría bovina, con costillar. Más que destacar, ganaron el primer equipo. Sí, sí, es un título mundial, y bueno, que las chicas, un brillante tercer puesto entre 40, hasta más de 40 equipos, 43 equipos, 20 países, creo que es un logro que... También en categoría bovina. No, en la categoría en general. Eran seis categorías, y después estaba la general, que era la que predominaba por el resto de los seis. Era el mejor puntaje de cada categoría, y después era... O sea, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Sí, exacto. En general. En la general, la medalla de bronce. Muy bien. Eso fue lo que nos trajimos para casa. ¿Y el nivel de los competidores? ¿Lo pudieron probar o los veían ahí? ¿Cómo era? Estuvo muy... Fue una competencia bastante compleja. Había gente que era con muchas desperticias, como en ahumados, en otros tipos de cocciones. Nosotros era la primera vez que competíamos, teníamos competidores que hace años vienen compitiendo. En otros países hay una tendencia muy grande con las asociaciones y este tipo de competencias. En Uruguay, recién ahora, estamos nosotros formalizando lo que es una competencia a través de una asociación, porque nuestra asociación tiene dos años y medio de creada, antes de la pandemia. Entonces, estamos dándole como esa importancia acá en Uruguay. Habían competidores muy fuertes, como Chile, por ejemplo, que compiten en otro tipo de mundiales y demás. Y tuvimos algunas complejidades, que siempre lo contamos, porque, por ejemplo, que tuvimos la leña verde, la habían cortado el día anterior, no teníamos carbón. ¿Tenían incidir o...? Sí, convengamos que fue parejo para todos los equipos, ¿no? Digo, las dificultades presentadas... Fueron mayores a una competencia normal, o si nosotros hiciéramos, no es por nada, pero si Uruguay o Argentina hiciera, seguramente en esas cosas no fallaba. No fallaría. Pero esa fue como la mayor complejidad, la altura también, el oxígeno... ¿Pero lo de la leña verde fue como un desafío de los organizadores o un error de organización? No, supongo yo que debe haber sido un tema de logística, no, no, no... Están acostumbrados a eso. No era lo que se preveía. No, no. La típica de, uh, no teníamos que comprar una leña. La leña les pasó a los organizadores del mundial, increíble, ¿no? Sí, o sea, los comentarios que había, que había habido ciertos inconvenientes en el momento de conseguir la leña y eso, y, bueno, se ve que optaron por la peor decisión, pero bueno. Decían que la altura también les complicó. Eso es algo bastante menos conocido para nosotros, que estamos acostumbrados siempre a azar a... Acá siempre tenés viento. Allá lo hicimos nosotros. La falta de oxígeno fue... Y ahí hubo que soplar. Hubo que soplar con tablas, hay fotos nuestras con las tablas dándole para oxigenar, porque no corría aire. Argentina, por ejemplo, y Paraguay se habían llevado una especie de abanico, porque ya la habían venido. Y al final, el segundo día fueron dos días, viernes y, perdón, sábado y domingo. El domingo ya todos como que, bueno, ya sabíamos con qué leña nos íbamos a enfrentar, entonces fue como más relajado y lo supimos disfrutar, pero el sábado la padecimos, los 43 equipos la padecimos. Mucho más meritorio entonces todavía, hay que reconocer la diferencia, ¿no? ¿Y cómo es el esquema? Ustedes cocinan y hay un jurado que prueba todos los platos y elige. Sí, sí, el jurado, digo, contaba, eran 25 jurados, divididos en equipos de 5, pero el juzgamiento es a ciegas, totalmente a ciegas. O sea, a los jurados les llega el plato sin saber... No saben quién lo hizo. Está codificado. Está codificado, nos adjudicaban un código alfanomérico a la mañana, con la hora de entrega de cada plato, la hora de entrega de la proteína y la hora de entrega del plato terminado. Y colocábamos ese código alfanomérico en el plato y ahí se presentaba y el juez, los jueces no sabían a quién pertenecían. ¿Les fue bien? Bueno, en el caso de ustedes, terminaron ganando una categoría. Me imagino que en algunas otras les fue mal o les fue menos bien en promedio. ¿Qué fue lo que salió peor? En el caso de ustedes... Me parece, recuerdo que fue el cordero, porque también había un tema con los puntos de las carnes. No estaba... En el reglamento no decía, no había un criterio común de si era jugoso, si era cocido, si era punto. Entonces, lo que nos pasó a muchos fue que de repente no lo sacábamos cocido, ni lo sacábamos, como se llama a veces, con jugo blanco. Entonces, bueno, ahí había alguna diferencia de criterio, pero en nosotros fue el cordero. Con jugo blanco sería casi cocido, pero con un poquito. Con un poquito. Buen punto. Nosotros el pollo, el pollo había dos posibilidades, o a la espada o al gancho. ¿A la espada cómo es? A la espada es cruzado con la barriga, la famosa espada de tipos pie, vamos a decir. Ahí está. O al gancho, y también a su vez había dos opciones, o cerrado o abierto, pero entero. O sea, había que presentarlo el plato entero, el pollo. Ellos lo cortaban. Ellos lo pesaban. O sea, el momento de la verdad era ahí, ustedes lo sacaban y era sorpresa. Nosotros optamos por, creo que un poquito más de dificultad, el gancho y cerrado. Y bueno, a pesar de que para nuestro entender estaba bien, pero el jurado es el jurado y fue donde la categoría acá tuvimos más bajos. Y no era solo carne, porque además tuvieron que preparar postres. Eran seis platos. Era una pesca a la tabla, que se clava la penca de pescado y se hace en ángulo sobre el fuego, como quien dice. Después era el pollo, después era el cordero, después era un costillar, y después de bovino, y después eran unas costillas de estilo americano. No como las costillas de cerdo que conocemos nosotros, sino las costillas. Como las baby baby. Y el postre que era libre, podíamos hacerlo. ¿Y ahí qué hicieron? Nosotras hicimos, y ese fue uno de los puntajes más altos que tuvimos, fueron boñatos. Estos, primero los servimos, después los hicimos al rescoldo, e hicimos un merengue, que está el video por ahí, casero, porque no podíamos usar nada eléctrico. Lo vi, y no entendía qué era, por qué estaban haciendo, parecías ser un merengue. Claro, pero yo creo que no están las fotos ahí del postre, pero eran unos boñatos asados, cortados por la mitad, con merengue por arriba, y nada, ralladura de naranja. Qué rico. Queríamos, eso fue un honor a la abuela de Ita, que es una compañera. Ahí está, mirá, ahí está el merengue. No podían usar nada eléctrico, decías. Nada eléctrico, no se podía usar termómetro, no se podía usar ningún soplete como para brillar nada. Claro. De ahí que el torneo es ancestral. Claro, mirá, ahí está el merengue. Ahí están preparando el merengue, ahí va. ¿Y ustedes con qué fueron? Nosotros fuimos con una tarta tatín, una tarta invertida, que después le hicimos un baño con crema doble, y una reducción de vino y frutos secos tostados. Ahí es donde tenemos quizás menos cultura, ¿no? En el tema del postre a la parrilla. Claro. Sí, creo que ahora se está integrando mucho todo lo anexo a la parrilla, ya sean las verduras, el postre. Creo que hay una tendencia a empezar con esos temas. Ustedes lo decían, la asociación Uruguaya Asadores es relativamente nueva, dijeron dos años y poquito. O sea, como competidores profesionales llevan relativamente poco tiempo, pero ustedes como asadores, ¿cuál era su experiencia previa? ¿En general asumían ese rol cuando hacían un asado con familia, amigos? ¿Cuál era su experiencia anterior? Mi experiencia, yo soy cocinera, soy cocinera profesional, soy chef, aparte de cocinar el chef, porque siempre hay que remarcar la diferencia. Había hecho una especialización de fuegos con Francis Malman. Qué bien. En algún momento él hizo acá como unas masterclass y bueno, yo participé ahí, y hacía cinco años más o menos que mis eventos y demás, porque también hago eventos privados, trabajo con algunas bodegas, y siempre relacionado al fuego. Y sí, esta tendencia, como decía Cucu, de que los postres estén integrados con los postres, los platos vegetarianos, que sea como más inclusiva la parrilla, esa tendencia viene ya hace unos años fuerte. Capaz que no se ve tanto porque nosotros somos 100% carnívoros, pero de ahí viene mi experiencia en la parrilla. Siempre atravesada por el fuego, ¿no? Yo, eso es algo que siempre me gusta remarcar, que la Asociación Uruguaya de Asadores está abierta a todos los que tienen pasión por el fuego, como es mi caso. O sea, yo no, no, mi medio de vida no es la gastronomía, a pesar de que alguna cosa hago, pero no es exactamente la gastronomía. Pero me sentí incluido totalmente en la Asociación Uruguaya de Asadores. O sea, vos si eras un asador de la familia, de los amigos. La familia, de repente, capaz que un poquito más remarcada la pasión que otros, pero... El que siempre hace el asado. Pero, claro, digo, de toda la vida. Yo siempre, siempre digo, me acuerdo con mi bisabuela de ser muy, 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 muy chiquito, y mis abuelas eran una tremenda asadora, y de ahí en más, meterme en ese mundo, y hoy por hoy me siento totalmente incluido, y me insto a quien así lo sienta a acercarse a la asociación. Sí, sí, sí. ¿Cómo hace el que quiera sumarse a la asociación para arrimarse? A través del Instagram. Nosotros ahí lo gestiona Ita Pereira, es quien está atrás de lo que es todo comunicaciones. ¿Cuál es el Instagram? La asociación uruguaya de asadores, ahí nos escriben y a través de un formulario nosotros se vota y ahí los dejamos como ingresar. Nosotros lo que hacemos mucho hincapié es que la gente tenga pasión y que realmente quiera trabajar, porque es una organización sin fines de lucro, al igual que la Confederación Panamericana de Asadores, que es la que integramos nosotros también. La idea es promover la cultura, y entonces, como hay sin fines de lucro, tenemos como estatutos y demás que somos fieles a eso para mantener un orden y un criterio de crecimiento. Entonces, la gente ingresa ahí, eso puede ser amateur, carniceros, asadores, cocineros, gente que asa en su casa, pero que realmente quiera ayudarnos a crecer esta red. ¿Se vuelve sabiendo algo más de estas competencias? Muchísimo más. Sí, sin duda, sin duda. O sea, el cruce de culturas es impresionante, es muy enriquecedor. De hecho, nos dimos cuenta que culturas gastronómicas de altura, vamos a decir lo que es la parte de Colombia, Venezuela, que están más acostumbrados a sobrellevar los inconvenientes del oxígeno y todo eso, tienen una cultura mucho mayor que nosotros con respecto al pollo, por ejemplo, al cerdo, al pescado, que no son el fuerte nuestro, pero sin embargo ellos, por ejemplo, sí, es enriquecedor en grado sumo. Bueno, ahora hay que explicarlo. Ahora hay que explicarlo. Todo lo que se consiguió hay que explicarlo. Mariana Tucuna y José Luis Cugurela, muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones de nuevo por los premios. Queríamos un saludo, por supuesto, a los demás compañeros del grupo, a Agustín, a Carlos, a Yairo, a Lorena, a Ita, y a Enrique Puente, que es el presidente de la Asociación de Guayasadores, y de la Confederación también. Así que, bueno, un saludo a ellos también. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes. Y muy a tono con esta entrevista. Recordarles que el jueves 25 estrena por la pantalla de la tele la segunda temporada de Fuego Sagrado. Hay 18 competidores. Luchi Soria, Aldo Cauterucci y Federico de Seno van a estar buscando al segundo maestro asador. Así que, mucha expectativa con ellos. Vamos a estar todos ahí para el próximo 25. Y no me pienso ir de este programa, ni terminar este programa, sin recordarles que hoy es la final de la máscara. Hoy vamos a...